Este joven escritor es alumno de la Escuela 9 del Distrito Escolar 10 y se destaca por el ingenio y la creatividad que utiliza sus producciones. Los invito a disfrutar esta versión libre del cuento tradicional recreada con imaginación, entusiasmo y emocionante. Hace 50 años, Capelucita Roja estaba paseando por el bosque con comida para su abuela. ¡Ojalá que no haya una criatura mala por acá! Cuando se encuentra con el lobo, le pregunta hacia dónde vas. ¡Ey, chica de la capa roja! ¿A dónde vas? Esa hipotesta. Voy a llevarle comida a mi abuela. Luego de esto, el lobo le engaña y le dice. ¡Ve por el camino izquierdo porque es un atajo! ¡Ajá! 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 Cuando llega a la casa... Cuando llega a la casa, el lobo intenta comerse a Capelucita y a la abuela. ¡Ajá! 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 Pero justo son salvadas por el leñador del bosque. ¡Ajá! 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 el pasador que salvó a Caperucita ya tiene 83 años no pasa más y ahora vive en una cabaña muy linda cuidado con sus hijos ¡oh, qué trabajo! ¡oh, qué trabajo! ¡y sí, 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 sí ¡ah, qué trabajo! 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 la abuelita, que era una señora mayor ¡ah, qué trabajo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!